¿Qué? Parece una medusa galáctica. Qué bueno. Un portal hacia el futuro. ¿Vamos a ver con Bob Esponja? No. ¿Y qué era? A ver si tenemos los tweets para mostrarles. Esto estaba ocurriendo, como bien decían, en la ciudad de Tigre el día de ayer. Se acercaba la cámara. Imagínate estar ahí, ¿no? Mucha gente paseando. Y de repente sacás el celular y... Bueno, en realidad no podés transmitir. Lo grabás. Lo sacás, una foto. Pero ahora se puede transmitir. Y enseguida le contamos cómo. Pero, perdón. Ah, no. Ahí se ve que no es una medusita, diríamos. Bien. Una gran medusa. No, en realidad te voy a mostrar qué era. Porque el misterio, luego de que mucha gente lo comentó y se viralizó, lo hemos visto muchas veces. En este caso, desde un show de los Rolling Stones. Es un efecto de humo, un efecto pirotécnico que estaba ocurriendo en un parque de diversiones de la zona. Pero que por la gran cantidad de humedad que había, esto que ahí ves como una especie de... ¿Viste cuando la gente fuma? Y hace esos... Claro. Es el anillito. Y va. Bien. Exactamente. Qué gracia. Pero en este caso, cambió la forma, cambió la morfología, convirtiéndose en una suerte como de, ya te decía, una medusa. Se condensó y se quedó así. Conocí. Conocí. Fin. O existing. Es TajAH